Hola mi gente linda, en el video de hoy te traigo un recorrido por la tienda de Dollar Tree vamos a ir a checar todo lo nuevo que llego, llego bastantes cosas para lo que es jardinería y para lo que es el 14 de febrero, así es de que esta vez no traigo manualidades ya que nos entretuvimos yendo a la tienda de Dollar Tree, así es de que acompáñame mi nombre es Gaby y me puedes encontrar como Gabriela Cherley aquí en mi canal o si no también en Pintares y en Facebook me encuentras como Gabriela Melchor y pues sin nada más que decir, vamonos al recorrido Música 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 Dollar Tree para ver que nuevas ofertas hay así es de que no te lo pierdas recuerda el cielo es el límite, yo a ti te veo pronto